En el video de hoy continuamos nuestro viaje por carretera a través de la isla de Vancouver esta vez dejando el auto de lado y subiendo a un ferry. Nuestro destino este día era Alert Bay en la isla Cormoran donde uno puede ver tótems y aprender sobre la primera nación de Namnys. Así que comencemos el viaje. Bueno muy buenos días a todos y bienvenidos a Port McNeil. Estamos de regreso aquí en el puerto porque hoy vamos a ir de paseo nos vamos a Alert Bay. Alert Bay que vendría a ser la bahía alerta ¿no? Y sí ayer estuvimos aquí se acuerdan del lugar donde están los los veleritos los los barcos acá está la la flota de algunos botes de pesca y es de aquí que sale el ferry así que tuvimos que volver a este pueblo para poder tomar el ferry que nos va a llevar a la isla y tienen varios ferries por día pero no muy seguido cada dos tres horas así que nosotros vamos a salir ahora ahora a las once treinta y cinco pagamos creo que diez dólares por persona si diez dólares por persona de ida y regreso así que no es tan caro como nos imaginábamos no son cinco dólares por persona por este ida y cinco por el regreso o sea que es un viaje más o menos de una hora de ida y una hora de regreso y bueno estamos pensando que a lo mejor tenemos suerte y vemos algunas este orcas o quizás hasta alguna ballena de las grandes que por esta zona también saben andar bastante eso sería lindo yo me vine con los binoculares por las dudas por si las moscas vieron uno nunca sabe más vale estar preparado que no y hombre preparado vale por dos dice el refrán no así que si estamos listos para para salir el ferry todavía no ha llegado esperando que llegue para subirnos como era un día medio lluvioso y también era el final de la temporada no habían muchos pasajeros y pudimos conseguir boletos sin problema pero si llegan a visitar en verano es mejor reservar con anticipación también es una buena idea chequear el horario de salidas en la página de bc ferries ya que algunos ferries son sólo de carga y no permiten pasajeros y 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 bueno recién acabamos de llegar a ver bajamos del ferry y bueno ha empezado a llover no está lloviendo muy muy fuerte samuel es de la isla él dice que esto no es lluvia porque no es casi nada ya casi que puede ver duro todavía está lindo para pasear para caminar regimos nuestros paraguas estamos preparados y el plan hoy bueno queremos visitar unos cuantos lugares aquí en la isla primero vamos a ir a ver los los tótem en un cementerio así que vamos caminando how many words are there for rain here on the island I don't know but there I'm surprised we haven't had more rain on this trip to be honest we've been so lucky this is our seventh day we've just had showers so far and even right now it's just a tiny little drizzle this doesn't even qualify with locals as rain on Vancouver Island I see I see I'm so glad I've got my Umbi bueno gente cómo están aquí llegamos a ver o bahía alerta que recibe su nombre por el primer barco británico que llegó a esta a este lugar que era el HMS alert HMS que significa his majesty ship o el barco de su majestad en la corona no cierto todos tenían esa esa forma de ser nombrados y si es un área aquí donde más que nada turismo en este momento ya una época que este que esta isla era un lugar muy este económicamente hablando fuerte aquí estaban registrados más de mil barcos de pesca en el año mil novecientos setenta y seis y ahora no queda nada vieron eso lo que ha pasado con la industria de la pesca aquí en Canadá y pensaría que la mayor parte del mundo han terminado todo y gente que hacía una tenía una muy buena calidad de vida pescando se tuvieron que retirar y ver de dedicarse a otras cosas porque no no se pudo continuar mucho con eso no ya había un punto de información justo cuando bajamos del ferry que decía que este solía ser un lugar donde los pescadores venían a pasar el fin de semana y gastar todo su dinero a veces miles de dólares en una noche aquí en el bar en el pub y era un lugar donde las calles estaban llenas de gente música entretenimiento y ahora es un lugar medio si no dejó bueno ha quedado un poco el turismo ya hay unos 1200 1500 personas que viven en esta isla y la mitad de ellos son este first nation o sea que vendrían a ser pueblos originarios aquí a los pueblos originarios se los nombra se los denomina como first nations o primeras naciones así que si son ellos el 50 por ciento de la población y ahora vamos a ir a visitar un lugar donde están los supuestamente el el todo tempo más grande del mundo el más grande del mundo un tótem lo vamos a ir a visitar ahora está chispeando un poquito tenemos que ponerle el paraguas a la cámara por el tema del micrófono hay que proteger pero no es que no se pueda tampoco pasear así y si tuvimos un viaje de una hora en el ferry muy muy tranquilo el viaje muy nubo oleadas ni hubo ningún tipo de sacudidas y el ferry bueno espectacular está todo preparado ahí adentro la sala de espera tenía hasta un defibrilador por si alguien le da un ataque al corazón para poder resucitar y en fin ustedes ya saben yo siempre les digo acá no se deja nada al azar en este país no y si vamos a ir a caminar entonces y lo llevamos de paseo bueno somos vamos no 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 bueno llegamos al cementerio donde tienen a todos los tótem los tótem son como unas esculturas de madera usan los troncos de de los cedros y estas esculturas son para recordar a la gente que ha fallecido en la comunidad no a los líderes y los sí sí cada familia tiene su se hace construir sus tótems y aquí enfrente está el no podemos caminar por el lugar donde están los tótems porque es un cementerio es una una área sagrada para esta gente y entonces podemos mirar solamente desde aquí desde la calle y filmar y hacer los vídeos no se puede entrar a andar caminando entre medio de los tótems porque ahí hay gente enterrada y tienen carteles todo lo largo por favor respecto en este lugar entonces este lo único que podemos hacer es explicar un poquito de este lado pero igual van a ver el van a ver las imágenes no y si algunos tótems están bien pintados porque las familias los mantienen y hay otros que hay familias que piensan que dejan que se caigan una vez que se caigan en los dejan que se descomponga que se pudran en el piso porque eso simboliza el ciclo de la vida y de la muerte o sea que una vez que el tótem se cae ellos creen que el espíritu dejó ya el lugar este donde están enterrados y entonces dejan que la madera y todo eso se se pudra y vuelva todo el ciclo a recomenzar no hay otros que no hay otros que los tienen pintados los mantienen y eso depende de cada familia en particular después de visitar el cementerio y los tótems caminamos hacia el centro cultural humista el pueblo es bien chiquito así que es imposible perderse el centro queda en dirección opuesta a los tótems caminando a lo largo de la costa hasta que la calle se termina el centro cultural humista funciona como un museo y centro de educación cultural en alert bay fue fundado en el año 1980 como un proyecto para albergar artefactos de potlatch que habían sido confiscados por el gobierno canadiense durante un periodo de represión cultural en la década de 1920 pero primero debemos explicar qué es un potlatch potlatch significa dar y para las primeras naciones de la costa del pacífico noroeste la persona más rica y poderosa de la comunidad era quien más daba entonces el potlatch era una celebración donde se hacían grandes intercambios de regalos generalmente era para celebrar grandes eventos de la vida como nacimientos muertes adopciones y bodas hoy el centro cultural humista alberga muchos artefactos y vestimentas ceremoniales asociadas con el potlatch no está permitido filmar ni fotografiar la sala que alberga los artículos de potlatch pero es un lugar verdaderamente impresionante de ahí fuimos a visitar el tótem más alto en todo el mundo que mide 173 pies o 52 metros y medio está ubicado directamente en frente del big house o la casa grande donde uno puede asistir bailes tradicionales de los namgis los días jueves viernes y sábados durante los meses de julio y agosto estamos sentados en el auto porque estamos súper cansados al samuel lo mandamos al supermercado a hacer las compras hemos regresado a port mcneill este recién hemos bajado del ferry y subimos al auto y vinimos aquí al parking del supermercado una update de lo último que habíamos hecho en la isla habíamos ido al centro cultural nos sorprendió mucho ver los tallados en madera y lo colorido del arte que tienen ellos también nos sorprendió mucho hay artículos en venta y el precio de algunos de los artículos no había máscaras estalladas en madera que estaban en venta en seis mil dólares cinco mil dólares cuatro mil dólares así que se ve que no se debe ser que se demoran mucho tiempo en hacerlo o les va muy bien con el negocio una de las dos no y si desde ahí del centro cultural nos fuimos a la que ellos llaman la gran de big house la casa grande que es el lugar donde se reúnen para celebrar y bailar y hacer todo su tema de sus costumbres no vimos el tótem más alto del mundo cuando lo vean se van a dar cuenta desde una pieza según parece un árbol entero no sé dónde lo habrán conseguido de esa altura pero ahí estaba tallado también y si después de ahí ya estábamos tan cansados que dijimos bueno vamos de regreso al puerto a esperar que llegue el ferry y no hicimos más nada no nos quedamos ahí comimos unas frutas tomamos el ferry y hemos llegado recién de regreso así que estamos bastante cansados y ahora nos vamos a casa nos vamos a comer una linda cena nos vamos a tomar un par de tintillos ok esta noche tenemos una sorpresita para para algunos de los de los que siguen el canal ahora manejamos otra vez más o menos unos cuarenta a cuarenta y cinco minutos hasta donde estamos hospedados y ahí seguimos con la parte de la cena llegamos a la casa donde nos estamos hospedando después de un día largo y duro de caminata y ya hemos cocinado nos vamos a comer unas hamburguesas con un poco de queso encima una ensalada de fideos una ensalada de de camote fría y una sorpresa para los hermanos uruguayos ahí que siempre nos están pidiendo che un vinito uruguayo que esto mire lo que encontramos miren lo que encontramos qué tal colinas de uruguay un tanat del dos mil trece le cuento la historia estábamos en cómo se llama el pueblo no no ya en como porque la cosa es que entramos a la a la comisión de alcoholes ustedes saben aquí en canadá cada provincia tiene su comisión de alcohol que es del gobierno y estábamos buscando ver algunos vinitos que podemos tomar que no podemos tomar y caminando por los pasillos me paré en la sección de los vinos de portugal y de españa estaba buscando un vino español del del duero y no lo encontraba y por ahí entre medio de los estantes ahí entre medio de todas esas botellas que veo lo encontré a este digo pero como un hermano uruguayo aquí solito perdido entre medio de todas estas botellas no no lo puedo dejar atrás dije me enterneció el alma vieron y dije este se viene conmigo y lo trajimos y hoy lo vamos a probar así que esa es la historia del vino uruguayo porque en en toronto nunca pude encontrar uno todavía y lo vengo a encontrar aquí en el último lugar de la isla de vancouver así que si lo vamos a probar vamos abriendo lo único que tiene es tapa rosca pero no ahí está a ver samuel gracias vamos a uruguay samuel uruguay 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 ok señoras y señoras esta noche cruzamos el no le voy a decir se deja tomar porque es más que se deja tomar no tiene nada de agresividad es se lo siente muy bueno al paladar y como que súper suave y aterciopelado cuando uno lo lo pasa por el garguero vieron este muy rico el vinito che colinas de uruguay lo recomiendo a si si no mira vos donde vamos a ir a tomar un vino uruguayo quien lo hubiera dicho che allá arriba en la punta de la isla de vancouver en el medio de la lo agreste canadiense lo lo salvaje de canadá y ahí está uruguay presente sí señores uruguay como que no y recién veníamos de regreso y paramos aquí en la comisión de alcohol de este pueblito este pueblo no tiene más de mil mil doscientas personas como mucho y nos llevamos un sorpresón de ver la cantidad de vinos que tenían ahí de argentina de chile tenían bastante de españa portugal tenían de este nueva zelanda de sudáfrica de australia buena selección si un pueblito que prácticamente son cuatro gatos y tienen una cantidad de vinos ahí adentro y encontramos una una pequeña selección de vinos argentinos que nunca habíamos probado así que en próximos vídeos nos vamos a chupar esos también por supuesto pero volviendo al vino uruguayo mucha gente de uruguay que nos pide siempre un saludo que nos piden a ver algún vinito de uruguay bueno aquí está el vinito el saludo por supuesto todo el tiempo hermanos uruguayos así que bueno vamos a cenar y seguimos mañana con él con la vuelta olímpica que estamos dando y si mañana nos vamos a otra isla así que nos vemos mañana gente chau 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 chau